Ah, bueno. La vereda, el jacaranda, luego brindará sus colores en primavera. Quiere que querer, quiere que querer, quiere que querer, quiere que querer. Con el despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín, coqueteaban con las abejas. Y la mariposa, el apacho rosa, floreciendo en la vereda, el jacaranda, luego brindará sus colores en primavera. Quiere que querer, quiere que querer, quiere que querer, quiere que querer. Quiere que querer, quiere que querer, quiere que querer, quiere que querer. Ese primer ritmo que suena ahí cuando uno es bebé, está en la panza, esa primera melodía que se utiliza para acunar a un bebé. O sea, parece la música como el primer lenguaje. El pulso, ese pulso que está con él. Exactamente. Cuando uno naturalmente busca el sentido, que va más allá del significado, como es un sentido a lo que uno trata de vincularse cuando uno acuna a un bebé. Que es la intención. Sí, o cuando uno es bebé. Como que las cosas están integradas, tanto el movimiento, el pulso, el caminar, la palabra, el tarareo, la melodía, las dinámicas. Y eso está presente en el concepto de Pin Pao y está presente también en el disco Corazón de Crianza. Si uno dice, bueno, vamos a hacer música, el niño no va a decir, no, yo no sé hacer música, no soy músico, no estudié. Yo soy de madera, yo solo toco timbre. Estoy haciendo excusas que tienen que ver con una separación en la adultez, que tiene que ver con la disciplina, que uno empieza a categorizar en un lugar incluso de talento, de don, de arte, o sea, todo eso como la invitación en la niñez es que eso está acá. ¿Cuándo dejó de estar acá entre nosotros? Claro, atravesada por el juego. El juego, exactamente. Nos parece que el trabajo docente es un trabajo súper creativo, donde hay que ir creando recursos, herramientas para ir acompañando a la crianza, ¿no? Entonces, nos parece que dentro de la labor docente hay mucho de arte. Un momento de juego, de baile, de danza, de canto, ¿no? Como que eso es la escuela también, ¿no? Tomar en cuenta el otro para poder jugar, si no dan el juego. Si no dan el juego, si no es un cuento que nos contamos nosotros y dejamos afuera el resto. Entonces, la idea es poder hacer de eso un diálogo lúdico y disfrutable. Dole. Una vida la que pulsa por salir Es el recuerdo que late y late en mí Y el montoncito de horas que te di Con un susurro me llevó hacia ti Ay, Vidalita, ten calma por llegar Poquito a poco mi voz desandará La misma calle que me vio jugar Días y noches sin tiempo ni lugar Días y noches sin tiempo ni lugar Mi cofrecito occidente fiel guardián Las cosas que atesoran o se van Son como las vidas las que al cantar Le crecen alas y echan a volar Son como las ychan a volar Son como laschas y el soñor Son como laschas y el soñor Son como laschas y el soñor